Pedir, consumir y pagar en un restaurante nunca ha sido tan fácil con Agora Smart Menu. El cliente puede pedir su plato favorito al camarero escaneando un código QR y consultando la carta digital del restaurante. Y ahora, gracias al sistema Scan & Pay, el comensal también puede revisar su cuenta escaneando de nuevo el QR. Y a través de una sencilla pasarela de pago, podrá pagar con su teléfono y añadir una propina si lo desea. Además, podrá descargar una copia digital de su factura. Ofrece a tus clientes una alternativa de pago rápida y segura, reduciendo los tiempos de gestión del cobro en tu local. Fácil de implementar, sin tener que cambiar de banco. Y además, respetuoso con el medio ambiente. Mejorar la experiencia en tu negocio es ahora. Más fácil, rápido y seguro con Agora y Universal Pay.